La tecnología está muy avanzada para lo que yo pensaba y que las empresas tienen una gran visión del futuro en cuanto a la tecnología. Lo que me ha llamado la atención principalmente han sido la cantidad de empresas que hay aquí, ideas innovadoras y nuevas, y bueno, cosas que no habíamos visto hasta ahora y son iniciativas que me parecen muy rentables para la sociedad en general. El poder innovador del món local es muy potent y Viladecán, sin duda, es un de los ejemplos del poder innovador que tienen las ciudades. El poder local concebut com a administración y también com a comunidad. Yo creo que al ver estos ejemplos reales de qué significa la digitalización, de qué significa la transformación digital, el que nos abrirá el camino es que muchas personas, muchas empresas, verán ejemplos reales de cómo incorporarlo a sus modelos de negocio, cómo incorporarlo a la millora de la capacitación del talent. Estem posando en contacto los centros de formación con las empresas innovadoras que tenemos en la ciudad y que tenemos de muchas, que están comenzando a hacer proyectos y productos muy diferentes. Y el que pretenemos es, primero, que las empresas se conocen entre sí. Segundo, que el marco de formación también conoce qué sector empresarial tenemos, qué oportunidades hay. Y, en tercer lugar, también poder, entre todo esto, mejorar las habilidades digitales, mejorar las capacidades tanto de las empresas como de los ciudadanos y ciudadanos. Para nosotros, como CTP, es importante ser aquí, como empresa tecnológica, una de las más, digamos, antiguas del municipio. Más que para nosotros no conocer, para entender que las empresas pequeñas tienen el nuestro recolzamiento, sobre todo en el nivel de formación, estamos buscando talent. Creiem que estos espais son espais relacionados, espais de convivencia, espais de conocimiento. Y lo que nosotros, al final, aquí, nos sentimos muy contentos es que es un espai para poder visibilizar el que realmente estamos haciendo en el territorio y, sobre todo, estamos haciendo en la nuestra ciudad, a Viladacans. Yo creo que este programa de formación ha sido un éxito por parte de los alumnos, más que antes que primero que nos lo han transmitido y después porque hemos hecho la metodología de hacer un proyecto al largo de todo el curso, desde el primer día. L'alumne ha sortido reforzado con metodologías de poder buscar mejores y reforzadas con tecnología. L'alumne ha sortido de poder buscar mejores y reforzadas con tecnología.